La prueba más grande hasta la fecha de una vacuna experimental contra el COVID-19 comenzó el lunes en Estados Unidos. Se trata del primer ensayo clínico en fase 3. El presidente Donald Trump dijo sentirse orgulloso de que la vacuna ya haya entrado oficialmente en esta fase. Lograremos una victoria sobre el virus al desatar el genio científico de Estados Unidos, que es lo que es. Por lo tanto, me enorgullece anunciar esta mañana que Moderna, una vacuna, ya ha entrado oficialmente en la fase 3. Y esa es la fase 3 de ensayos clínicos, la etapa final antes de la aprobación. La vacuna en investigación fue desarrollada por la empresa de biotecnología Moderna. Estamos increíblemente emocionados de comenzar este proceso aquí en la Universidad de Miami y estamos realmente asombrados y agradecidos por la cantidad de voluntarios que ya han dado un paso adelante para formar parte de esta prueba. Se espera que en el ensayo participen unos 30.000 voluntarios quienes recibirán dos dosis. Lo estoy haciendo porque nuevamente soy una trabajadora de la salud jubilada y entiendo los desafíos que el COVID-19 ha causado a nuestra comunidad, al Estado y al país entero. Aunque la respuesta sobre la efectividad de esta vacuna probablemente no llegará hasta noviembre o diciembre, advirtió el doctor Anthony Fauci. De hecho, estamos participando hoy en el lanzamiento de un evento verdaderamente histórico en la historia de la vacunación, ya que este es el primer lanzamiento de la fase 3 de una vacuna contra COVID-19. Fernando Gómez, Voz de América, Washington.